Durante la Eucaristía de este lunes en la mañana en la Catedral de San Isidro de El General, se realizó la bendición de los santos óleos, como el de los catecúmenos que se utiliza para el bautismo, la confirmación y para la orden sacerdotal, consagra la persona a Dios y el óleo que se usa en la unción de los enfermos. Usualmente se bendicen entre 5 y 7 litros, ya que se requiere para las 26 parroquias de la diócesis. De ahí es la misa que celebra cada año el obispo, generalmente se celebra en la mañana del jueves santo, con todo su clero, el obispo, con todos sus sacerdotes para indicar esa unidad de la iglesia y entonces allí es donde se consagran los óleos, los tres tipos de óleos que se usan para la administración de los sacramentos. Entonces al mismo tiempo que se viene para la Eucaristía, se está dando ese signo de la iglesia comunión del obispo con su clero y también se distribuye ese aceite consagrado para que puedan usarlo en sus diferentes parroquias, para los sacramentos. Además, durante la Eucaristía el clero realiza la renovación de las promesas sacerdotales. Los presbíteros se ubican frente al obispo. Monseñor Gabriel Enrique Montero reiteraron su disponibilidad de unirse más fielmente a Cristo como modelo de sacerdocio, renunciando a sí mismo y reafirmando los compromisos adquiridos el día de la ordenación sacerdotal. Primero porque está ya en el contexto de la Semana Santa, que es demasiado importante para nosotros. Y segundo porque la iglesia está hecha básicamente de los sacramentos. Los sacramentos son la vida de la iglesia y transmiten la vida del Señor a nuestros fieles. De manera que uno de los papeles del sacerdote es santificar. Los sacramentos son la forma, el medio que se utiliza para santificar la vida de nuestros fieles. De manera que sí tiene gran importancia. Lo mismo que tiene mucha importancia es la comunión de todo el clero con el obispo y esa comunión de ellos entre sí. Y entonces en ese sentido simbólicamente es sumamente importante esta celebración. Previo a esta misa, el obispo habló con SN en sus noticias e hizo un llamado a la población. Y ojalá nuestra participación sea muy sincera, muy intensa. Y ojalá que intentamos cada día mejor qué es lo que estamos celebrando y por qué. Y que todos participemos. No hay gente que se va, se va a descansar, etc. Lo que menos se acuerda son de las celebraciones. Que por favor tengamos en cuenta que esas celebraciones, por lo menos para el católico, son absolutamente esenciales y obligatorias. Pero aunque no fueran obligatorias. Es deber nuestro, como cristianos, celebrar nuestra fe. Y estos días son de muy intensa celebración de nuestra fe. Claro, ¿para qué? Para que haya una vida cristiana mejor. A medida que haya una vida cristiana mejor, habrá una vida más justa y más recta y más honesta y más sincera y más responsable. Ya como ciudadanos y como miembros de una familia. Entonces ciertamente que estos días de Semana Santa hay que vivirlos intensamente. Indicó que la población tiene que informarse más sobre el verdadero significado de esa Semana Santa. Desafortunadamente hay mucho desconocimiento de eso. Y entonces ahí es donde viene la falla. Pero ojalá que podamos conocer mejor, leer los textos. Ahí están todos los textos que son muchos y muy ricos. Cada celebración está llena de textos bíblicos interesantes. Pues que los utilicemos para conocer mejor nuestra fe. Cabe indicar que la transmisión completa de esta Eucaristía usted podrá observar el Jueves Santo a partir de las 10 de la mañana aquí en Televisora del Sur, Canal 14.